Rundo la latera Tienes cosas de blanca Tienes cosas de negra Tienes cosas de india Bonita mezcla Quieras de tierra Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Jara hasta la sandalia Lévame en tu locura Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Baila morena Baila morena Baila morena La noche Tienes cosas de india Bonita mezcla Baila morena Baila que tú lo bailas Baila que tú lo bailas Como ninguna Como ninguna Baila morena 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 Baila que tú lo bailas Como ninguna Baila morena 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 Baila morena